Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jess, soy nutricionista y bienvenidos a un nuevo Café con Jess. Hoy les quiero explicar sobre qué le pasa a nuestro cuerpo cuando comemos demasiado y todo este proceso del hambre y del apetito, etc. Así que antes de empezar, aquí te dejo abajo todas mis redes sociales para que me sigas y recuerda que si tienes dudas me puedes contactar directamente en Instagram para que yo pueda solucionar cualquier duda que tengas sobre estos videos o me puedes dejar un comentario y ahí te respondemos lo más pronto posible. Así que empecemos. Bueno, primero les quiero explicar que nuestro apetito está controlado por dos hormonas. Cuando tenemos hambre se dispara la grelina, que la grelina es la que le va a indicar a nuestro cuerpo que tenemos hambre y nos van a empezar a hacer sentir todo lo que sentimos cuando tenemos hambre y a sentir todos los olores exquisitamente deliciosos y nosotros sí seremos capaces de comer básicamente lo que se nos ponga enfrente y la leptina es otra hormona la que le va a indicar a nuestro cuerpo, ya estoy lleno, ya no comas más y me empezará a enviar ciertas señales para que dejemos de comer. Así que nuestro cuerpo básicamente tiene una gran caja de herramientas que es la que nos va a ayudar a que toda la comida que ingerimos se empiece a cortar en partículas más pequeñas para que nuestro estómago y nuestros intestinos lo pueda digerir y lo pueda absorber. Todo empieza en nuestra boca, la saliva es la que empieza el trabajo duro, empieza a tener enzimas y estas enzimas empiezan a destruir los alimentos en partículas más chiquititas para que puedan llegar a nuestro estómago y un dato curioso es que producimos alrededor de dos o tres litros de saliva al día. ¿Y cuánto podemos comer? En realidad nuestro estómago imagínate que es como un globo que cuando empezamos a comer se estira y se estira y se estira y se estira se estira hasta más no poder, por eso es que se nos infla el estómago cuando comemos demasiado este tiene la capacidad alrededor de soportar de dos a tres litros de cosas o sea imagínate soportar de dos a tres litros de comida masticada, hecha una bola, o sea es un montón de comida. Cuando nuestro estómago está lleno este empieza a enviarte señales porque se va inflando poco a poco y empieza a apretar otros órganos y nos empezamos a sentir como más embotados dirían la mayoría y que nos empezamos a sentir con mucho cansancio y como que la comida ya la tenemos hasta acá y empieza a actuar el ácido clorhídrico que va a ayudar a que ese bolo que llevó de lo que estábamos masticando se haga en partículas aún más chiquititas para que se empiece a absorber. De hecho la absorción empieza desde la boca, los componentes y así va en todo el sistema digestivo. Pero ojo, que a más comida significa que nuestro estómago va a producir más ácido clorhídrico y entre más cantidad estemos produciendo, este va a empezar a atrepar y a llegar hasta el esófago y empiezas a sentir esa sensación ardor. Se te hace conocido que ha pasado esto, sobre todo en esta época de diciembre que empieza uno a comer en exceso, no sé por qué existe ese mito que es diciembre y tenemos que comer todo lo que nos pongan enfrente, pero suele pasar. Ojo que si hay personas que tienen algún padecimiento como reflujo, este tipo de comidas tan copiosas, puede empeorar los síntomas, porque ya ves, más comida, más ácido clorhídrico y más tiempo va a pasar en el estómago dependiendo del alimento que estés ingiriendo, así que ojo con eso. Usualmente todo esto pasa en un lapso de 15, 20 minutos y entonces nuestro cuerpo cuando mira o identifica que aún no has parado de comer y empiezas a sentir todos estos síntomas, se libera la leptina. La leptina es una hormona que le va a decir a nuestro cerebro, básicamente a todo nuestro sistema, para de comer, para que entonces envía otra señal, para que diga, bueno, ya estuvo, o sea, ya el estómago se infló, ya está sintiendo bastante acidez, ya está sintiendo pesadez, ya está sintiendo menos energía, y en la hormona actual al terminar de decir, ya, ya estuvo, deja de comer. Y si no para de comer, ya sabes, te vas a empezar a inflar como un globo, a sentir incluso náuseas, hay personas que incluso pueden llegar a vomitar, así que ya sabes, ¿será que siempre de último hay espacio para un postre?